Los espejos tienen papeles importantes en la mitología, en la literatura, el cine y hasta en la música. Son representados como artefactos místicos y misteriosos que tienen propiedades extraordinarias, desde servir como portales a otros mundos y dimensiones, hasta ser fuentes de consulta. En esta segunda parte de Detrás de los Espejos, haremos un recorrido por la aparición de estos artefactos en la cultura popular. Orfeo es un personaje de la mitología griega, hijo de Apolo y Calliope. Poseía una gran belleza y una lira. Al tocar y cantar, Orfeo conmovía a humanos y animales por igual. Una bella ninfa llamada Eurídice se enamora de él y tiempo después contrae matrimonio. Pero esto no es una historia feliz, pues el día de su boda intentan raptar a Eurídice y ella al tratar de escapar es mordida en el talón por una serpiente, provocándole la muerte. Orfeo lleno de lágrimas, entonó a las orillas del río Estrimón canciones tan tristes que los dioses y las ninfas le incitaron a descender al inframundo para así poder recuperar a su amada. Él les hizo caso y fue en busca de Hades y Perséfone, los dioses del inframundo. Esta historia fue llevada a la pantalla grande en 1950 por el cineasta francés Jean Cocteau. La cinta se llama Orfeo y es el mismo argumento pero situado en el París de los años 50. Hago referencia a esta cinta por un motivo. El vehículo que utiliza Orfeo para entrar al inframundo es un espejo. Según Cocteau, el espejo es el lugar a través del cual la muerte trabaja. En el cuento Blancanieves de los hermanos Grimm, uno de los personajes es un espejo que tiene la facultad de hablar. La reina y madrastra de Blancanieves solía preguntarle cada día lo siguiente, espejito, espejito mágico en la pared, dime una cosa, ¿quién de todas las damas de este reino es la más hermosa? El espejo siempre respondía que ella era la más hermosa, pero cuando Blancanieves cumplió 17 años, su respuesta cambió. Ahora decía que Blancanieves era mucho más bella. A partir de eso la reina manda a matar a la joven y la trama se desarrolla. En 1871 el escritor británico Lewis Carroll escribió la secuela de la novela Alicia en el país de las maravillas, la cual llamó a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. El título lo dice todo. Alicia se ve inmiscuida en otra aventura, solo que ahora no siguió a ningún conejo blanco hasta su madriguera para llegar a un lugar fantástico, sino que estaba en su casa preguntándose cómo sería el mundo a través del espejo. Sorprendentemente se da cuenta de que puede atravesarlo y ver lo que ocurre del otro lado. Alicia llega a un mundo de fantasía poblado de seres extraños. Y también encuentra un libro, un libro de poesía invertida, El Galimatazo. Este únicamente se puede leer si se ve reflejado en un espejo. ¿Recuerdan que en el video anterior mencioné la catoptromancia, el arte de la adivinación con los espejos? Bueno, en la novela El Señor de los Anillos, escrita por J.R.R. Tolkien en 1949, aparece. Galadriel es una elfa de Lorien y en alguna parte del libro lleva a Frodo a un jardín en donde hay una especie de pila o bebedero de plata y a un lado un jarrón. Eso es el espejo de Galadriel. La elfa llena la pila hasta el borde con agua de un arroyo y después le da un soplo. Cuando el agua se calma, el hobbit se mira en él y se distorsiona la imagen. Logra ver acontecimientos que están por suceder. Entre ellos un ojo rodeado de fuego. El ojo rojo de Sauron. El primer libro de la saga Harry Potter fue publicado en 1997 por la escritora J.K. Rowling. Todos sabemos que Harry Potter es un niño huérfano que ha sido criado por sus tíos. Pues bien, avanzada ya esta primera entrega, Harry encuentra un espejo en un salón de clases abandonado. Recibe el nombre de espejo Oesset y tiene la particularidad de que no refleja la imagen como tal de quien está frente a él, sino sus deseos más profundos. En el caso del joven mago, ve a sus fallecidos padres al lado suyo. Si prestamos atención al nombre del espejo, nos daremos cuenta que Oesset es deseo al revés. En la versión original en inglés, recibe el nombre de Erised. De igual forma, si lo invertimos tendremos la palabra Desire, lo que significa deseo en español. Por último, no podemos dejar pasar las películas de terror, en donde los espejos son elementos recurrentes. Siempre que el protagonista se encuentra frente a uno, se nos acelera el corazón. Sabemos que algo aterrador va a pasar. Y hablando de terror, no se pierdan la próxima edición de Detrás de los Espejos. Hablaremos sobre las leyendas urbanas más aterradoras. Yo soy Ismael Méndez. Hasta la próxima.